¡Ahhh! Me voy a tener un me llevo todo lo que te ofrecí Si un día hay gente que te amaba Lo vuelvo a repetir Yo me voy a hacer un lugar Cuando no podías reír Y en el que te ha acompañado El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo había corrido Hasta el fin del mundo ¡Ahhh! 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 No fui correspondido ¡Vamos a cantar! Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentre en esto Chamo, te perdí por extensión Y no sé a de nada Y no sé a de nada Pero con tu propia amor Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no hay con más Y una flor Y búscalo ¡Arriba los enamorados!